Seguir siendo exigentes en cuanto a mejores y más medicamentos, en cuanto a más infraestructura médica. Mayor número de especialistas, que juntos como hasta ahora lo hemos hecho, sigamos buscando mejorar el servicio en pensiones. Y que quede claro, la jubilación dinámica, por ley, ni un paso atrás. Agradezco la presencia de todos mis compañeros en activo que hoy acompañan a los que se retiran. La tarea de educar, la de formar las futuras generaciones.